La Comisión de Paz del Congreso de la República invitan a la audiencia pública que se llevará a cabo el día 22 de septiembre en el Auditorio Luis Guillermo Vélez, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para escuchar a la comunidad y dialogar sobre dos temas fundamentales para el post-conflicto, Plan Nacional de Desarrollo y Presupuesto Nacional. Las organizaciones sociales que tengan como objeto social el tema de paz y quieran participar tendrán una fecha límite de inscripción hasta el día jueves 18 de septiembre de 2014 con sus observaciones u opiniones que considere importantes, presentadas siempre por escrito en el siguiente